Buenas tardes, Alfonso. Este es el primer gol, es el primer gol, vamos por el primer gol. ¡Veja, eso es el despacho! ¡Venga, eso es! ¡Pasa ahí! ¡Venga! ¡Eso es, me despacho! ¡Venga, eso es, va a seguir! ¡Vamos, levanta! Ponimos para atrás que si no, no es algo. No quiero pasar. ¿Qué pasa? Tu cámara, el paparazzi. ¿Tienes que publicarse? ¿Cómo va a morar la gente? ¿Manda tu cámara? ¡Pues voy a quedar yo! ¡Veta, veta! No, no la saques que... ¡Pese a una fija cámara! ¡Pese a una fija cámara! ¡Mira, mira, mira! ¡No te vas! ¡Ale, vas! ¡Casi toro, casi toro! ¡Vamos, Suella, Suella, Suella! ¡Viva, gol, gol! ¡Viva, gol, gol! ¡Viva, marco! ¡Muy bien, muy bien! ¡Viva, marco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Que no entre! ¡Que no entre, Joan! ¡Ven, ven! ¡Vamos, vamos, vamos por la puta fiela! ¡Venga, chicos! ¡Venga! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Ale! ¡Vamos, vamos a poder! ¡Mirando al campo! ¡Mirando al campo! ¡Un pase! ¡Sacando ya! ¡No pierda, no pierda! ¡No li entra! ¡Márcate 2! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Métete! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Adelso! ¡Qué bien, Ney! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Ney! ¡Vamos, la hija! ¡Vamos! ¡Vamos, la tira! ¡Vamos! ¡Bien, bien, menor! ¡Bien, bien! ¡Falta, falta! ¡Bien, Ney! ¡Bien, bien, menor! ¡Sacamos! ¡Entramos! ¡Entra, Ney! ¡Oye, Adrián juega! ¡Chicos! ¡Adrián juega! ¡Está solo en la punta! ¡Está solo en la punta! ¡Más! ¡Más! ¡Tiene, tiene, tiene! ¡Bien! ¡Tira, Adrián! ¡Que tú puedes! ¡Bien! ¡Más! ¡Eso es! ¡Vamos, la arriba! ¡Seitado! ¡Gol! 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 ¡Venga, venga, espártense! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, arco! ¡Venga, arco, arco! ¡Fuélix! ¡Vamos, arco! ¡A la árbitra no! ¡A la árbitra no! ¡A todos mis árbitros como un compañero son las más comunes! ¿Por qué? ¡No soy de depuérate! ¡Fuélix! ¡Toco, toco, toco! ¡Toco, toco, toco! ¡Eh! ¡Pivote! ¡Faló! ¡Corre! 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 ¡Claro! ¡Lluya! ¡Ven a jugar! ¡Cállate! ¡Por fuera ya! ¡Por fuera! ¡Arco! ¡Adián juega! ¡Pase izquierda! ¡Abajo! 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 ¡Adián! ¡Vamos a empezar! ¡Ajá! ¡Pase, pase! ¡Nemos trabajo! ¡Nemos! ¡Está preparado quizá! ¡Samo, ¡i la acción! ¡Ila! ¿A quién? ¡Ah, no! ¡Está en una cara! ¿Qué están hablando? ¡Eh! ¡Aquí a ti! ¡Pero ahí acá! ¡Venga! 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 ¡Ya queda! ¡Es tipo de fondo de terreno! ¡Ven. ¡Ven. ¡Ven abajo! ¡Ven abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ven arriba! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Eso exige! ¡Exige! ¡Lievo coño! ¡Pega un coño para dentro! ¡Apollo! ¡Apollo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mira! ¡Mira para perder! ¡Miramos al mismo! ¡Vamos! ¡Vamos a Irán! ¡Vamos a Irán! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Alzano! ¡Vamos! ¡Cobramos! ¡Airán! ¡Acajamos! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Airán! ¡Atacamos! ¡Aun! ¡Sube! ¡Aun! ¡Sube ya! ¡Sube ya! ¡Vamos! ¡Márete! ¡Márete! ¡Miramos! ¡Miramos! ¡Maldades! ¡Mira de suerte! ¡Mira! ¡Mira! ¡Cuidado! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Estabila! ¡Es que! ¡Oh! ¡Está arriba! ¡El gole! ¡El gole! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Venga! ¡Venga! ¡Es que dame la calusita! ¡No son rivales! ¡Eh! ¡No hay goles! ¡Hay que dame también! ¡Venga! ¡No hay goles! 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 ¡Allá,��! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Maduro! ¡Maduro! ¡En alliance! ¡Esta es la banqueta! ¡Esta es la banqueta! ¡Nat's it! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No hay goles! ¡No hay goles! ¡Atáque! ¡No hay goles! ¡Vamos, Gabi! ¡Vamos, Gabi! ¡Con ánimo! ¡Vamos, qué bolis! ¡Pasa Diego y manda! ¡Pasa Diego y manda! ¡Vamos ya! ¡Bien, bien, bien! ¡Abajo, mirando! ¡Ajote! ¡Mira, sin tocar! ¡Mira para arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, gol, gol! ¡Gol, qué bien! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, detrás de ti! ¡Ajá! Irán es tuyo, Irán. Ya, 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 ya. Vamos, vamos, vamos. No nos relajemos, chavales. Venga, defiendela ahí. ¡Venga, Carlos! ¡Saca agua! ¡Venga, Carlos! ¡Vamos, Joan! ¡Ven, Joan! ¡Listo! Vamos, Eduardo, Santiago. ¡Listo! 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 ¡Vamos, Iván! ¡Sinza! ¡Sinza! ¡Iнquierda! ¡Inquierda! ¡Inquierda! ¡Mira! ¡Mira, viene! ¡Mira, viene! ¡Mira, viene! ¡Marcamos! ¡Hola! ¡Bien, bien! ¡Marcamos! ¡Métalo! 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 ¡¿Qué otro es?! ¡Vamos! ¡Tengo otra! ¡Métalo! ¡Hay más niños! ¡Vamos, ya! ¡Vamos! Los laterales juegan también, Oli.